¿Cuál es la diferencia de una análoga a la digital? ¿Cuál es la diferencia de una análoga a la digital? ¿Cuál es la diferencia de una análoga a la digital? ¿Cuál es la diferencia de una análoga a la digital? ¿Cuál es la diferencia de una análoga a la digital? Sí, correctamente, desde muy joven empecé porque somos de familia de músicos, entonces mi papá fue lo que me dijo, a ti te va a tocar lo que es las conexiones y vámonos y ahí empezamos. Haciendo el audio ya es más tiempo, 12 años aquí con la compañía máxima, pero ya haciendo el audio pues desde ya 25 años. ¿25 años haciendo audio? Correcto. ¿Haciendo bailar a la raza? O más, yo pienso, tengo 46, empecé a los 14, no ya, 22, 20 y algo. Ya se ha hecho matemáticas. Ya, sí. Han fallado las matemáticas, pero al final de cuentas lo importante es que ahora sí quieres ser responsable de hacer bailar a tanta raza. Correcto. ¿Cuál es la diferencia de una análoga a la digital? A la diferencia, ahora la gente se acostumbró ya al sonido digital, ya la análoga, traíamos más racas, porque traíamos todo separado lo que era compresones, analizadores, efectos, el ride rack, todo lo traíamos separado. Ahora conectamos todo en la digital, ya viene todo incluido. ¿Recomiendas tú la digital hoy día para las agrupaciones, para los DJs o para quien sea? Sí, de hecho yo pienso que ya esto va a ser de hoy en adelante, pues ya las otras ya están obsoletas, ya en la casa tengo como cuatro que ya están ahí nada más arrumbadas. ¿Qué es lo que nos puedes compartir aquí de volada? ¿Qué trae esta consola para la banda que no conoce más que nada esta mezcladora? Esta es la Breginger, la X32, va a ser la que más todos van a usar y es la más fácil de usar, pienso yo. Y en lo que es el precio, pues también es algo de lo más económico, el alcance de cualquier persona y con una muy buena calidad. De ahí ya de para arriba pueden irse a lo que pueda ser el bolsillo. Hay de muchas marcas y pues claro, como va habiendo el bolsillo, va habiendo mejor calidad. Esta cuesta entre $2,500 a $3,000 dólares. Sí, no, de hecho también es algo de dinero, pero por ejemplo hablamos de una XL5, una Digico o algo así, pues ya estamos hablando de $25,000 dólares, algo más. ¿La Digico es $25,000 bolas? Hay diferentes series, pero sí, yo pienso que una, sí, entre los $20 para arriba, la más barata. Entonces estamos hablando de algo, ahora sí que sí estamos hablando de otro nivel. Sí, ya es otro nivel, pero ya viene en camino, ya estamos haciendo el cochinito para traernos una Digico para acá. Ah, ¿neta? Claro que sí. ¿Cuál es el modelo que estás esperando? $20. ¿Neta? Sí, esperando que no pase este año y aquí lo vamos a traer. A ver si nos da la premisa de conocerla. Ya está, aquí les estamos avisando. Órale carones, ahí está, y nada más chicos, ahí está recomendada por el ingeniero de empresa máxima. Hoy día trabajando aquí con ellos, mire usted nada más la belleza, recomendado ya al 100% la Berringer X32, fácil de manejar como dice y al alcance del bolsillo. Hola, yo nos acompaño el famosísimo Marce, la gente de Creativitas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!